La Fiscalía judicializará a un sujeto porque habría abusado sexualmente de su hijastro de 12 años en Sevilla. El hombre cumplía detención domiciliaria dentro de un proceso por una ejecución extrajudicial cuando era soldado del Ejército. Tenía orden de captura por presuntamente abusar de su hijastro menor de 12 años. Contra Sinjauer Castañeda Tobar, de 30 años, el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Sevilla, Valle del Cauca, expidió una orden de captura en su contra solicitada por la Fiscalía séptima seccional de ese municipio. Antes de ser notificado de la orden de captura, Castañeda Tobar se encontraba gozando del beneficio de detención domiciliaria dentro de un proceso por una ejecución extrajudicial, conocida como falso positivo, ya que perteneció al Ejército como soldado irregular. Según la investigación, Sinjauer Castañeda Tobar, aprovechando de que su compañera sentimental y madre del menor viajó a trabajar a las islas de San Andrés y Providencia, se aprovechó de su ausencia y habría abusado sexualmente de su hijastro. Personal del INPEC lo trasladó hasta la cárcel de Sevilla y en las próximas horas, la Fiscalía séptima seccional lo presentará ante un juez para las audiencias de control de garantías, donde le imputará el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.